¿En qué región está ubicada? Está en la región 91, Manzana 37. Maestra, esa es una de las escuelas que ha sido vandalizada. ¿Cuántas veces se han llevado y cómo están procediendo sobre esa situación? Así es, han entrado ya varias veces. Hemos hecho denuncias, dos denuncias de hecho, porque sí nos robaron todo lo que es el cable, nos robaron la bomba de agua, toda la tubería, aires acondicionados. ¡Gracias! Aquí podemos ver cómo nos levantaron el protector, rompieron la puerta, forzaron la puerta. Sí, hemos levantado dos denuncias ante el Ministerio Público. Se llevaron los aires acondicionados, los compresores de los aires acondicionados de arriba, la tiendita, lo que es la bodega igual. Aquí teníamos algún material, pues se lo llevaron. Aquí teníamos, nos rompieron esto, forzaron lo que son las cerraduras, para poder robar. Los padres de familia y los maestros han estado viniendo esta semana a ayudarnos, porque con el huracán igual tuvimos pérdidas de árboles y todo, y ellos vinieron y nos están apoyando. Pero sí necesitamos a alguien que venga a sacarnos toda esa basura. Nosotros la sacamos aquí afuera, para que sea más fácil, en el momento que ellos puedan venir, puedan llevársela. Pero sí necesitamos ese llamado a las autoridades que puedan darnos apoyo, tanto a las autoridades municipales, a las autoridades estatales que nos puedan apoyar.